11 comunas de la región de la Araucanía, correspondientes al territorio de la Provincial Cautín Norte de Educación, fueron representadas por 11 parejas de estudiantes de escuelas básicas rurales, las que llegaron a la Escuela Padre Juan Beberín de Puerto Domínguez, dependiente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, a participar del Certamen de Cueca de Colegios Básicos. Felicitar a cada uno de los componentes de la comunidad educativa, el conjunto que desinteresadamente nos aportó 20 o más cuecas, el director que por mucho tiempo yo sé que estuvo preparando el evento, la comunidad que respondió, vino todo Puerto Domínguez a mirar el certamen, así que por eso muy contento, yo agradecidísimo de la Fundación del Magisterio de la Araucanía que nos prestó ayuda, que nos facilitó desinteresadamente su personal para poder trabajar y lograr un evento de calidad. Agradecer que nos hayan invitado a esto que a mí personalmente me gusta mucho, que es el folclor, que es la cueca, nuestro baile nacional, y felicitar a todos los estudiantes, profesores, apoderados y personas que todavía les gusta este tema del folclor y de la cueca. Me parece con un saldo positivo porque, no es cierto, tuvimos una gran concurrencia de gente, las 11 comunas que estaban previstas participaron y logramos el objetivo de clasificar a los 5 que se necesitan para el regional de cueca campesina rural. Concluida la competencia que fue amenizada por el conjunto folclórico Cantares de mi tierra de Puerto Domínguez, el jurado clasificó a las parejas de las comunas de Melipeuco, Saavedra, Caragüe, Lautaro y Cunco, la que fue representada por la escuela rural que es Cheregüe de la FMDA. Estamos muy contentos de haber podido clasificar dentro de las 5 parejas que van al regional, así que vamos con mucha fe para traer un premio regional, ojalá por primera vez en la historia de la escuela. Me pareció bien emocionante porque ya había participado otra vez y yo este año pensé que no iba a quedar clasificada como no siempre antes había venido con otro compañero y este año me siento muy emocionado porque pensé que no iba a quedar pero queda igual. Nosotros llevamos aproximadamente como del 2014 difundiendo nuestro folclor, pertenecemos a la Corporación Regional de Cruz de Queca de Temuco, de Cueca digo, no de Queca, que con el frío está harto helado aquí, y nada, contentos, felices por este evento tan importante como son las cuecas, los provinciales, los regionales y así sucesivamente, todo tipo de eventos que sea folclóricos. Las comunas que por fin se portaron bastante bien y aceptaron el fallo en forma calmada y tranquila, la atención por parte de la casa que fue realmente espectacular, los niños se dan súper contentos y lo más importante es que los niños bailaron hartas cuecas, bailaron como 10 cuecas y era un certamen de cueca y eso es lo importante, eso es lo que nosotros queremos, que la cueca se transforme en un agente educativo. El éxito del certamen y el balance positivo que arrojó este encuentro folclórico escolar fue destacado por los asistentes y participantes y de manera especial por los organizadores, en este caso la Escuela Padre Juan Bebelín, la Fundación del Magisterio de la Araucanía y la Dirección Provincial de Educación Cautín Norte.